Mira, yo creo que es un cine en desarrollo. Es como cuando está la obra, sabes que va a suceder algo y tienen así sus señaléticas de estamos trabajando. Creo que estamos trabajando en el desarrollo de ese cine. Han surgido cosas muy interesantes, probablemente más desde el ámbito del cortometraje, que es como la forma mínima de empezar a contar. Y de empezar también a hacerse un nombre. Creo que es algo en lo cual creemos y que es como la motivación también principal de esto. Creemos que en Puebla puede suceder algo muy interesante en el aspecto del cine a partir del apogeo de las escuelas de cine. De esta cantidad considerable de cineastas que eventualmente vamos a ingresar. Yo creo que puede suceder algo interesante. Hemos conocido a gente que tiene propuestas muy padres y creo que es algo que está pasando y que es particularmente interesante y que valdría la pena hacer foco de atención en eso.